Su rutina suele comenzar a las 6 de la mañana. Prepara el desayuno, ayuda a sus pequeños con las tareas y luego va de lleno al quehacer doméstico. Doña Lucy tiene 9 hijos. Para este reportaje resguardamos su identidad, como lo solicitó. Solo viven con ella los 4 más pequeños, de 13, 9, 6 y 4 años. Los 4 más grandes están lejos, con su propia familia. La restante es una adolescente a cargo del Estado, pues vive en un hogar de protección. Doña Lucy la dejó ir en 2016, tras recibir una demanda de una vecina que la señalaba de abandonar a sus hijos mientras salía a laborar. Me decía, mire su niña, se va a meter allá con una señora tal y tal. Esa señora no es buena persona. Y yo regañaba a mi hija. Decía que aquí los dejaba, aquí tienen, aunque sea su frijolito, su tortilla, ahí lo tenían, pero no se me salgan. Yo tengo que salir a trabajar para apagar su techo y tener algo que coman. Llevar comida a la casa se volvió una tarea tortuosa en la pandemia de COVID-19. Doña Lucy perdió sus trabajos de limpieza en residencias particulares, donde a veces ganaba hasta 500 quetzales cada semana. Ahora, ese ingreso se redujo a cero, gracias al coronavirus, que también la atacó a ella y a sus hijos. Trabajo no tengo ahorita porque también hace dos meses atrás me dio el virus. Y recuperándome, 20 días, mi niña se me enferma. Para afrontar esos desafíos extremos, hay personas que aplican medidas extremas. Doña Lucy es una de ellas. En junio de 2020, tres meses después del inicio de la pandemia, se convirtió en una de las 323 personas que en los últimos dos años han acudido al Consejo Nacional de Adopciones, el CNA, para entregar a sus hijos. El desempleo es lo que angustia a una buena parte de esas familias. El CNA subraya que el virus incrementó esas historias. Lo primero es que cerraron la empresa, ¿verdad? O sea, mi patrono ya no puede, me bajó el salario también. No necesariamente la despidió, sino le bajó el salario. También hay algunas de que al momento que están embarazadas, pues no consiguen oportunidad laboral. O sea, no consigo trabajo porque estoy embarazada. Pero la dificultad económica solo es una de las causas. Atrás hay toda una serie de factores que empujan a dar en adopción en la pandemia, como la condena social a las mujeres solteras, la violencia sexual y el nulo apoyo familiar. Es por las circunstancias en las que se dio esa gestación. No en sí al rechazo al bebé, porque muchas de ellas son señaladas, son comparadas, ¿verdad? Desafortunadamente con los animales y ellas entran aún más en crisis, ¿verdad? Dicen, es que no es que no quiera a mi bebé. Es que no cuento con las herramientas. Doña Lucy es una muestra de esa carencia de apoyo. El papá de sus hijos se alejó con el último embarazo y no siempre mantiene comunicación. Ella fue sola al CNA, como lo hicieron casi todas las mujeres en la pandemia. Mi familia casi no, en ese sentido, no me ha apoyado, pues, de que con la situación en la que he estado, ahí sí que me dicen que son mis problemas, tengo que ver cómo solucionarlos. Aunque las madres suelen contactar al CNA con seguridad, el proceso de dar en adopción no siempre se consuma. Un freno es la asistencia económica, la misma que las madres no hallaron en su núcleo de seres queridos. Este es el caso de la mayor parte de las mujeres en la era del coronavirus. De más de 300 familias, 42 al final eligieron dejar a sus hijos en manos del consejo. 117 aún no se deciden y 164 optaron por mantener a sus menores tras recibir apoyo monetario o de víveres. Doña Lucy es parte de esa estadística. El apoyo no le llegó del estado, que no suele acoger a las madres del CNA. A octubre de 2021, ninguna de estas mujeres está inscrita en los programas sociales o de empleo de los ministerios de desarrollo social y de trabajo. En su lugar, Doña Lucy recibió sostén de manos privadas. Eligió quedarse con sus cuatro hijos cuando se volvió beneficiaria de la organización católica CRS. De agosto a noviembre de 2020, recibió una tarjeta con la que podía comprar víveres en supermercados por 500 quetzales al mes. Sí me ayudó bastante porque logré comprar otras cositas que no le podía comprar a mis hijos. Logré comprarle a ellos lo que eran zapatos, cositas que a veces hacían falta a ellos. Ya lo que no gastaba en lo que era lo de la comida, ya lo utilizaba para algo, para ellos. Sin embargo, a veces, ese auxilio no es suficiente para que una madre sea capaz de preservar su familia. CRS lo reconoce. Acá lo importante es establecer que no solamente el componente de apoyo económico viene a subsanar este problema, sino que es un apoyo más a los que la familia necesita. Entonces ellos necesitan esa orientación, ese acompañamiento a poder encontrar oportunidades para poder salir adelante ellos y sus hijos. Cuando no es suficiente, la intención de dar en adopción se materializa en un proceso judicial. Un menor solo puede ser adoptado luego de la resolución de un juez, un proceso para el que la ley estipula poco menos de tres meses, pero que la realidad alarga mucho más. Está tardando promedio un año, un año y medio, en el mejor de los casos. Nosotros tenemos procesos que han tardado en declarar la adoptabilidad 10 años. En los últimos cuatro años, fueron adoptados casi la misma cantidad de niños que fueron declarados como adoptables. Sin embargo, 289 menores de años pasados siguen esperando una familia. Los jueces de niñez apuntan a una causa que no permite reducir esa deuda. La demora que suele manchar las pesquisas de la Procuraduría General de la Nación, a cargo de buscar a familiares que puedan cuidar a un niño antes de que sea declarado como adoptable. Hay casos donde definitivamente la investigación no está completa. No hay un informe de investigación conclusivo. Entonces, al no haber un informe de investigación conclusivo, usted no puede dictar una sentencia. La PGN admite que en su seno se forma un cuello de botella. Lo atribuye a la falta de personal para investigar. Por ejemplo, en el departamento de Guatemala, de donde proviene la mayoría de las mujeres que dan en adopción, solo hay dos investigadores por cada uno de los ocho juzgados de niñez. Que la institución contara con más recurso humano, sería mucho más fácil el diligenciamiento de cada caso. Desgraciadamente, la Procuraduría es una de las instituciones que tienen, es una de las instituciones con más límite presupuestario de todas las instituciones del Estado. Y eso dificulta el poder contratar más personal para fortalecer los equipos de trabajo, ¿verdad? Aunque la vía judicial sea cuesta arriba, el CNA dice que las madres la transitan por una razón. De distintas formas, siempre el sentir es el mismo. No pude con la maternidad. No pude con esto. No pude recuperarme de lo que me pasó. No encontré el apoyo que necesitaba. Si me quedo a mi bebé, podrían estar en riesgo los otros que ya tengo, porque no puedo con todo sola. La mayoría de ellas nos hace alusión que es un acto de amor. Ese amor, en otros casos, sirve para seguir abrazando a los hijos, sin importar las dificultades. Así le ocurrió a doña Lucy, que un año después de recibir asistencia económica, está convencida de que puede ser madre en la pandemia. En ese momento, no, yo me asusté. Me asusté, no. Yo no quiero que me quiten a mis hijos. No, no quiero. Yo he luchado por ellos y yo sé que voy a seguir haciéndolo, a pesar de las dificultades que he pasado. Y no, 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 no. Ahora busca un trabajo que pueda balancear con el cuidado de sus bebés, como les llama. Y mientras ese empleo llega, tiene un mensaje para sus nueve hijos. A mis hijos, que los amo y que por ellos he luchado. Como les digo, hay personas que se burlan. Hay personas que no creen que uno puede salir. Y sí se puede, se puede. Y sí, como les digo, que nos aferremos bastante a nuestro Padre Celestial y no nos abandona. Él 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 no nos abandona. Gracias por ver el video.